Música Pues muy buenas a todos, que tal, como estamos Estamos hoy aquí en el Ultimate Team En el último FUTDRAFT que voy a hacer este FIFA, vale Que a ver, ya queda poco para que salga el FIFA 19 Pero mientras tanto algo tendré que hacer para dar la actividad a este canal, no Así que a ver, el FUTDRAFT que se... No es una serie, pero se ha convertido en habitual ya, no En plan, batiré mi récord, no lo batiré, cosas así Y vamos a empezar, no Recordemos que mi récord está en 191 A ver, sería bonito, ¿no? En plan, el último FUTDRAFT puede superar mi récord Ya que estamos, así que vamos a ver A ver, vamos a ver las formaciones aquí A ver, la 4-3-3 la escogería, pero justo antes Acabo de hacer un FUTDRAFT y puse esa misma Madre mía, que mal me fue Yo creo que será plan de escoger la 4-3-1-2 No puede ser, yo creo que sí, la voy a dejar ahí A ver, vamos a ver el capitán, Cristiano, Bale, Messi Vale, aquí siempre sale Tokio, yo creo que Messi, ¿no? Vamos a ponerlo ahí, vamos a darle Y a ver, mira en el banquillo, perfecto Y empezamos ya lo que viene a ser con el 11, ¿vale? Vamos a ver qué nos sale por aquí Hansing, Nainggolan, bueno, por media Yo creo que Hansing, ¿no? A lo mejor tendría que escoger a Nainggolan Pero me voy a encantar por Hansing, más que nada por media Lo pongo ahí Y vamos a ver ahora el siguiente, ¿vale? Vamos con el delantero Eh, Bardi Hombre, a ver Eh, poca duda hay, ¿no? Si te sale Harry y encima 95 de media Pues ya está, sí que lo tienes hecho A ver ahora por aquí Eh, Aubameyang, Bardi Vale, o sea Aubameyang más que nada por compenetración Sería lo suyo Ya si sale un MSO de la Premier sería ¿Vale? Uy, espérate, 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 espérate Que vi ahí a Eriksen al primero Pero claro Si sale Pelé A ver, que se quite Hazard Que se quite Eriksen Y que se quite todo Cristo Pelé para adentro 98 de media Madre mía Vaya bestialidad con este hombre ahora Este tiene que meter los goles solo Pues nada, ni tan mal, oye A ver En el medio la cosa no empezó bien con parejo ¿Vale? A ver si ahora mejora Eh, no, vale No, no mejora Moutinho, Strutman A ver Eh, podría poner a Strutman por compenetración Pero como tengo claro Que lo más normal es que quita a Hansing de ahí Pues deja a Moutinho Y total, me va a dar la misma compenetración Pues yo que sé Vamos a elegir el lateral izquierdo ahora A ver si sale un Otocho, ¿no? Que ya toca Eh, vale Si, Robertson Pues ya está, ¿no? Para adentro de la Premier también Ya junto a la delantera Pues mira Ya tengo tres ahí de la Premier Yo creo que podemos hacer cositas ahí Y el otro lateral A ver si también toca a alguien interesante No Voy a coger a este portugués Por media Más que nada Pero vamos Que va a terminar en el banquillo Como un campeón Y ahora los centrales, ¿vale? A ver Eh, bueno Eh, Smiley No, probablemente Ya que lo tengo de Premier Ya me haría compenetración con Robertson Pues lo pongo ahí Lo dejo ahí A lo que salga Y a ver aquí ahora Eh, José María Company Varane Vale Eh, es complicado, ¿eh? Yo creo que Company Por lo de la Premier No, a lo mejor Es que Varane Es que Varane tiene más media Pero, claro La Premier es la Premier Así que lo pongo ahí Ya tengo tres en defensa de la Premier Eso me va bastante bien Y el portero A ver Eh, Ter Stegen Bueno Sí, Ter Stegen No, tampoco hay otro más Así que, hala Bueno, a ver Vamos ahora con el banquillo El once titular que tengo Es bastante mejorable Y aquí, bueno Sale Hummel Sale Augustinson Por media cualquiera es todo Yo creo que Hummel No, al final la compenetración No me la va a dar a ninguno Pero Hummel, claro Es el 95 de media Cuidado Seguimos aquí A ver si toca algo Ya estoy echando de menos El cristianito, tío Bueno, y aquí tampoco Uff Eh, claro Es que Rakitic, tío Pero al final Keita es mucho mejor, ¿no? Es de la Premier también Me da compenetración En el mediocampo Lo pongo ahí, anda A ver la siguiente carta, ¿vale? Que ya estamos terminando En verdad Eh, claro A ver Poco hay que decir No, pongo ahí Aquí tampoco hay Mucho nivel ahí Así que para adentro que va 94 y media Madre mía Qué nivel Y a ver aquí Eh, Custiño Hazard y María Uff, esta es buena, ¿eh? Esta es bastante buena Claro, es que Hazard de la Premier Claro, me va a dar Compenetración a tope Pero, ¿dónde lo meto? Porque arriba ya no puedo Así que, claro Neymar, ¿no? Yo qué sé 97 de media De algo me servirá Aunque sea para segunda parte Ahora sí que sí Si sale algo de la Premier Lo pongo Vale, perfecto Y ya está Salá para adentro No sé dónde meterlo tampoco Porque es extremo derecho Pero yo qué sé De algo me servirá, ¿no? A ver aquí Que toca Ronald Bueno, bueno, bueno A ver Es que Claro, Walker es Walker Y claro La compenetración Aparte que el lateral derecho Que tengo es el peor De todo el equipo Entonces Me duele mucho No escoger a Cristianito Pero claro Walker hay que ponerlo ahí Es totalmente necesario A ver Cristianito otra vez Madre mía Uy, Bale Vale, vale Voy a escoger a Bale, ¿vale? Me gusta mucho más Así que lo pongo ahí Cristianito te he rechazado dos veces Ya, eh Cuidado Y ahora sí que sí, ¿vale? Después del platita brillante Como es pertinente En todos los food drafts Pues vamos a ver Eh... Claro Marcos Alonso, ¿no? Yo creo Pues los demás Yo creo que sí Marcos Alonso Que ya tengo el lateral izquierdo Y de la premier Pero a lo mejor El ser español Y tener a Isco también Y aparejo en el medio Podría valernos Así que voy a ordenar Todo esto un poquito Y ahora vuelvo, ¿vale? Pues esto es lo que ha quedado 91 de valoración 95 de química No está nada mal Me falta ahí ese poquitito de química A ver si por casualidad Con el entrenador lo logramos A ver Este se queda igual Juan Carlos Vale Un sub Un sub En la clave Lo pongo ahí Y al final se queda 91, 98, tío Qué pena 189 en total Me quedo a 2 de mi récord Ah, qué pena, tío 189 En fin, en fin Que está bastante bien En verdad Voy a jugarlo, ¿vale? Voy a jugar esto Ya que me he gastado Las 15 mil monedas Pues, hombre Vamos a amortizarla En la medida de lo que pueda Así que vamos a jugar Y ahora traigo Las recompensas, ¿vale? Esperemos que de 4 victorias Y no de 0 Como alguna que otra vez A ver 2 victorias Oye Nada mal, ¿eh? Nada mal, vale En el tercer partido Me reventaron un poquito Pero yo que sé Un sobre de oro Y un bo premium Y un sobre de jugadores de oro ¿Vale? Perfecto Aquí es donde se viene Messi Sin problema ninguno Pues no No se vino Messi En todo caso En todo caso En todo caso ya un Córdoba Bueno, habrá que conformarse con eso El sobre de jugadores de oro A ver Mentir no mienten, ¿no? Porque son todos oros Excepto el último que es platilla Que ese tampoco puede faltar Pero madre mía, ¿eh? El nivel de los jugadores de oro 75 de media 76 Madre mía En fin, en fin Vamos con el siguiente sobre Anda, que ahí es donde va a salir Ya lo bueno Pues vamos a ver este sobre Ya de camino para ir despidiendo el vídeo Ahora, ¿no? Eh... Uy Espérate, espérate Este panel totalmente inesperado Eh... Alemán Eh... Delantero Leipzig No sé cuánto cuesta, la verdad Pero no tiene pinta de que cueste mucho, ¿eh? Pues nada Ni tan mal, ¿no? Yo que sé Amortizo un poquito las 15.000 monedas Vendiendo esto Y yo que sé Lo voy a ir dejando por aquí, ¿vale? Que por cierto Voy a mirar el precio de este A ver a cuánto está Eh... 3.400 4.000 Bueno, un poquito, ¿vale? Algo es algo, ¿vale? Así que lo voy a ir dejando por aquí, ¿vale? Eh... Espero que les haya gustado el vídeo Como siempre Si ha sido así Pues dejen un buen like Compartan Y suscríbanse Que no pasa absolutamente nada por hacerlo Y ya vendré dentro de un par de días Con el último capítulo del modo carrera También Que tengo que terminarlo Así que nada Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!